Saludo a todos, aquí estamos. Hace décadas que la República Dominicana, sobre todo el Estado, paga millones y millones de pesos en el alquiler de edificaciones, de residenciales para instalar instituciones del Estado. En eso los gobiernos han invertido una millonada, yo diría muchas veces sin necesidad. Cuando el Estado dispone de una serie de inmuebles que pudiera utilizarlo para poner dependencias autónomas y descentralizadas del Estado. Sin embargo, la Policía Nacional sigue siendo la gran cenicienta de este país. Miren esta fotografía del destacamento de la policía de Guayabal, Padre Las Casas. Mírenlo ahí. Élo ahí, Michael Miguel. Miren, ese destartalado destacamento de la policía de Padre Las Casas, allá en Guayabal, fue desalojado por la falta de pagos. Lo desalojaron, la propietaria Emilia de León Cuello Danelli, buscó la fuerza pública y con una sentencia desalojaron a la policía. Es decir, en Guayabal no hay destacamento de la Policía Nacional. Yo quisiera que el jefe de la policía le cayera atrás a este caso. Guayabal es un municipio productivo de Padre Las Casas, provincia de Asua. Y para los que están en Estados Unidos, miren un destacamento de la Policía Nacional, de una comunidad laboriosa, de hombres laboriosos. Yo no sé cómo se están manejando porque la policía está en la calle. Lo desalojaron. ¿Y la gobernadora? ¿Para qué sirve un gobernador? Los gobernadores son miseria y dependen del Ministerio de Interior y Policía. Porque es una vergüenza, Johnny, para este país. El que le da vergüenza a la jefatura de la policía. No a la gobernación, a la jefatura de la policía. Miren esto, señores. ¿Y cuánto que paga ese cuchitril? Tenían creo que nueve meses que no le pagaban. Señores, así no se puede, ¿no? Eso es una vergüenza. Gobernador, usted debió resolver eso en su cartera. Diego es una gobernadora. Acuérdense que son gobernadoras todas. Sí, pero... Pero no le achaque eso porque todo está huyendo al problema. Eso es una responsabilidad de la jefatura de la Policía Nacional. Que está hablando de reforma policial y mucho más. ¡Qué vergüenza! Sí, una vergüenza. Que Guayabal en Padre Las Casas no tenga un destacamento de la policía con dignidad. Atención, Diomelo Martínez. ¿Quién? No te da vergüenza. Diomelo no ocupa cargo. No lo ataque. Diomelo es periodista. Diomelo trabaja con Fernando Villalona. Pero no lo ataque porque Diomelo no tiene nada que ver con eso. Miren, lo que pasó en la cárcel de San Francisco de Macorís es otra vergüenza. Mataron un reo condenado a 30 años. Ya tenía 19 presos. Oye. Oigan, ¿con qué lo mataron? Con una pistola a tiros en la propia cárcel. Uno se ríe, pero no del muerto. No, porque no puede ser. Porque eso es un drama muy triste. Mire, y entonces, ahí encontraron dos pistolas. Adentro. Trece cuchillos y cinco punzones dentro de la cárcel. Señores. Por eso yo digo que el sistema carcelario dominicano, él era prestamista ahí preso. Sí. El reo que mataron. Prestamista. Yo he dicho que el que no tiene 30 mil canoas no duerme en una cama, en una cárcel. Es una mafia que la Dirección General de Prisiones no ha podido desmantelar. Ni los oficiales que venden drogas, venden armas, romos, le llevan prostitutas a los cueros, como se dice, se la llevan a los presos. Eso es lo que me dijo un amigo mío, amigo tuyo también, que está preso, que si tú te vas a poner la vacuna, y no le das 200 al policía, ¿no te deja que te ponga la vacuna? En todo es una mafia que hay. No tiene madre. Pero es una vergüenza que las cárceles dominicanas se hayan convertido en un negocio. ¿A qué han sacado preso? A Bebé Romo. Lo han sacado a Bebé Romo para Santiago, la dicoteca de Santiago, lo han sacado aquí de la capital. Pero porque se portaron bien esa semana. Pero qué ídota este. Estaba chateando era. Yo no sé. Estaba chateando era. Estaba buscando la información. Por dinero, tonto. Dan dinero a los comandantes. Aquí el departamento carcelario, hay que destutanarlo de arriba abajo, eso está podrido. Este pedo. Pero esos presos tenían celulares. Mire, cuando usted ve, mira, yo terminaré muriendo fuera de este país. Yo quiero vivir en Estados Unidos. No, no, no te vayas que ya. Yo quiero vivir en Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué? Nadie ha podido con la mafia en las cárceles. Pero además, oye esto. Las autoridades que estafaron con una llamada telefónica desde la cárcel. Pero de qué diablo están ustedes, charlatanes que digan, incluido la gente de la procuraduría. No, mira que me estafaron con la vaina esta de los sobornos y cosas, ¿cómo se llama? Chantajes y que con un video y cosas que lo hacen los presos. Pero, ¿qué hígado tienen las autoridades de este país? Oye, los presos, o sea, los presos están en su casa, presos. Señores, qué de vergüenza este país. Este país no se respeta. No, esto no sirve. Miren, Miren Germán Brito ordenó, Procuradora General de la República, investigar por lavado de activos a la diputada Rosa María Pilar. Como tiene que ser. Ustedes saben que está preso su marido, Miki López y sus hijos. Sus hijos. Ada María y Antonio Román también están en esas acusaciones. Como la diputada tiene jurisdicción privilegiada, ella designó a un procurador adjunto para hacer esas investigaciones. Y realmente lo que está ocurriendo, señores, con el Congreso Nacional, uno tiene que decir hasta dónde ha llegado la política dominicana. Hasta dónde los partidos no se depuran para postular candidatos. Por eso cualquier narcotraficante va con un saco de cuarto a una provincia y gana la diputación, ¿en quién diablos le va a ganar? Con un saco de cuarto que usted no sabe dónde lo consiguió. Bueno, ahí está el procurador adjunto Amador Espinal, es el encargado de esa investigación. Esperemos que llegue hasta sus últimas consecuencias. Que, por cierto, está calando muy mal parada la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba. Sí, porque la están vinculando con el caso de César el Abusador. Dicen que actuó en componenda y que recibió ciertos beneficios de César el Abusador. Eso es feo, eso es feo. Ella se había adelantado y había publicado, y nos hicimos eco, de la denuncia de que la estaban maltratando. Buena moza la fiscal. Muy hermosa. Pero ¿y quién está? Esto es para enamorarse. Y habla, y habla. Pero tú no sacas una gata mía y de que está enamorada de la fiscal. Pero yo no estoy... Pero ve acá. Estoy diciendo que... Ah, bueno, pues ahora yo no puedo decir... Y una buena formación tiene. Claro, una mujer elegante. Sí, sí. Y aquí estamos para enamorar mujeres. Aquí estamos para comentar noticias. Yo soy un hombre casado, incapaz. Bueno, mi hijo, si tú eres casado, güey. Esa mujer se está llevando el diablo a la doña. Es Venezuela a ella también. Se está llevando el diablo a la doña con esta fiera. Bueno. Han soltado un león en la selva. Sí, sí. Pero miren, estos casos de la justicia. Todo eso. Hay gente que está hablando de que eso empaña a la justicia. Aquí yo en el momento de pelar el plátano. Aquí ya... Aquí hay que decirle a la gente las cosas como son. Aquí este manto de impunidad que ha afectado a la República Dominicana. 30... Tenemos 60 años robando en el Estado de este país. Después que ajusticiaron a Trujillo. La democracia ha sido una estafa para el pueblo dominicano. ¿Y cómo se va a resolver eso? ¿Con la fiscal de un lado y el señor...? Hay más alto nivel de la justicia eso. No, 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 claro. Eso está feo. Además, acuérdate que la fiscal es subalterna de la Procuradora General de la República. Yo creo que a la fiscal le quedan horas. Todo parece indicar que la van a sacar del cargo, claro. La van a sacar. Aquí han sacado. Aquí han sacado gente. Acuérdense que yo dije ayer que el inspector de la Procuraduría ha estado llamando y visitando fiscales. La primer denuncia me llegó a mí el año pasado. El fiscal de Santo Domingo Este. Sí. Y después el fiscal de Santiago que lo llamó. Mire, espéreme allá que eso no se dirige así. Ay, Dios. No se puede romper la institucionalidad de este país. Es muy lamentable. Ahora, Johnny, perdón. La mejor decisión que el gobierno tomó fue poner a doña Miriam ahí. Con tantos casos en la justicia, no había manera de resolver tanta cosa. No, no, no. No se van a saber. Miren, miren. El testeo de Santiago. Eso es una cosa. Yo calculo que el dueño de esa cabaña debe estar preso con la llave adentro del mar. Miren. Oigan esto. El testeo de Santiago la madrugada del lunes apresaron a 369 personas. El diablo. La mayoría menores de edad. Ay. Arrendaron la cabaña entera. Miren esa flaquita ahí. Arrendaron la cabaña entera. Ese señor está diciendo. De que nos suelten, bovemos al testeo para otro lado, pero vamos. Le voy a decir una cosa al gobierno. Miren. La cabaña se llama Etis. ¿Tú la has visto en la entrada de Santiago? No, yo no la he visto. Sí, ¿cómo que no? ¿Tú la has visto? Claro. Clarín. Yo no. Muy confortable. ¿Esa, esa, esa... ¿Confortable? Sí, yo vi las imágenes. Ah. De esa, de esa cabaña. Mire. ¿Sabes que está a mano derecha? Que es como... Ah, pero sí, claro, tú sabes. Yo te le enseñé con un Santiago. Sí, claro. Clarín. A mano derecha. Este viejo tan rebelde. Después de puñar. Sí, claro, Clarín. Los viejos tan... Clarín. Clarín. Me ha rodado mucho, coño. Sí, Clarín. Sí, Clarín. Y uno va a pasar a que yo le dijeron, mira. Ahí se saca los de ese lío. Ah, o como me está enseñando su país también. Claro, claro. Miren, eso es un desafío a las autoridades. Sí, sí. Y yo quiero llamar al presidente de la República, Luis Abinader. Aquí se le está quitando autoridad a la policía. Cuidado con eso. Eso es peligroso. Este caso de Santiago, 360 personas en un teteo y lo agarran a las 2 de la mañana, no fue a las 9 de la noche, a las 2 de la madrugada. Ahí estaba la parranda, la música y la fiesta. Y menores de edad. ¿Dónde están los padres de esos menores? Código de menor. Pero ¿dónde están los padres? Mira, señora Abinader, presidente de la República, unifiquen el toque de esqueda, que sea una sola hora para todo. Tanta hora, pan, una hora, se cerró todo. Tránsito, bebida, todo a una sola hora. Hoy lo tienen que cambiar, ¿verdad? Es hoy que toca. Sí. Ojalá y no te indique tantas horas de que libertad. No, no, no. Si es a las 9 de la noche, a las 9. El que pasó de ahí, pa'l bote. Pa'l bote. Entonces después viene el macuteo de la policía. Entonces viene y se queja el macuteo de la policía. Mira, menso, si te dicen que a las 9, ¿qué diablo tú buscas en la calle? ¿Qué es tu buque en la calle? Y no lo voy a defender a Villalobos. No, no, no. Es que nadie debe estar en la calle después de la hora establecida. Yo no sé, pero yo creo que no la capturé. Ustedes saben lo que acaba de decir mi presidente. El de Filipinas, Duterte. Ah, Duterte. Ah, sí. Mi presidente. No, no, no. Oigan lo que dice. Que es muy malapalabroso. El presidente Duterte, oigan lo que dice este hombre. Si no quieren vacunarse, lo arrestaré y le voy a inyectar la vacuna por el trasero. Ay, 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 ay. Dice el presidente Duterte, que es el que me gusta a mí. Ustedes, vacúnense o lo mandaré a la cárcel. Miren, con este asunto del coronavirus hay que actuar con... Ah, mira, mira, la capturaron. Ese es el presidente que a mí me gusta. Y he dicho por qué. ¿Tú has oído el narcotráfico más después que llegó? No. Se repartía la DNC desde allá, se repartía los vehículos. Los pisoneó con una pala mecánica. Y cuando le preguntaban, mira, presidente, si se lo dejo a ustedes, se lo roban. ¿Tú entiendes? Este es el presidente que a mí me gusta. Sí. Y yo les conté a ustedes cómo eliminó la delincuencia. Se lo voy a recordar al pueblo dominicano. Cuando ganó las elecciones, puso un anuncio en los periódicos que decía, Atención, delincuentes, roben todo lo que usted quiera hasta que yo me juramente. No le hicieron caso. El primer mes mató dos mil quinientos. Fusilados. Y los últimos quinientos los tiró de un delincuente. Donald Trump, que lo iba a recibir. Mira cómo goza. Mira cómo goza. Excelente. Excelente. Aquí hay un lugar que dice, ¿Tú has visto a un empleado del Canal 5 entrar en el parqueo? ¿Qué es lo que dice? Alto voltaje y una carita de muerte. ¿Tú has visto a un empleado de aquí a ahí? ¿Tú lo has visto ahí? ¿Por qué? Que saben que si le meten la mano ahí se van. Entonces este país, hay que aplicar la ley, pero dura. Yo tengo que conocer a Duterte. Yo tengo que ir a Filipinas. Quiero que ustedes sepan que Filipinas, la mayoría de nombres son españoles, porque también hay una colonia española. Y por eso ellos tienen los nombres, los nombres como nosotros. Mira la cara de él. No, no, no. Ese es un presidentazo. El rey, el rey, Jody. Jody va a ir a Duterte. ¿Sabes? Entonces. Ese fue de Jody. No, no, pero tú sabes que él tuvo una entrevista muy interesante recién, juramentada. Le dijo, ¿Cómo piensa usted sacar este país? Y dijo, solo voy a, tres cosas en las que voy a poner. Tengo tres. Educación, educación y educación. Otro que me gusta es el de Rusia, Vladimir Putin. Amigo mío. Le preguntaron en una entrevista. Oye, Lorenzo Váez. Presidente, ¿qué vamos a hacer con los delincuentes? Y él dijo, nada. Yo se lo mando a Jesucristo. Y él que lo perdone. Oye, bien. Se está hablando que hoy día, Putin es el líder más carismático del mundo. Es el presidente de Rusia. Nada. Yo se lo mando a Jesús. Y Jesús va a saber si lo va a dejar en el infierno o lo va a llevar a la gloria. Ojalá que aquí la delincuencia sea la de arriba y la de abajo. Las dos delincuencias. Aquí nada más se habla de los pobres, chiquitos. Pero los grandes ladronazos de una vez comienzan una serie de subterfugios y terminan, como anda uno por ahí, el de los 55 mil millones, anda bebiendo wiki de risol en risol. Miren, el Ministerio de Educación adoptó y anunció que el día 21 del mes próximo va a iniciar el concurso de oposición para los maestros. 15 mil maestros van a nombrar el Ministerio de Educación. Yo conozco muchos maestros que están a la espera de que sean integrados. Qué bueno. Eso tendrá que ver en concurso en la primaria, preescolar, secundaria, y los directores de centros educativos. Yo creo que esta decisión del Consejo Nacional de Educación estableciendo por el Ministerio de Educación vamos a lograr mayor profesionalidad de los maestros. Pedirle al Ministro de Educación don Roberto Furcal que esto abarque a todo el país y que no se aplique lo que aplicó el gobierno pasado. Que habían estudiantes que pasaron y no lo promovieron, no lo contrataron, no lo nombraron y otros y otros se la pusieron en China con relación a la educación virtual porque el examen tú tenías que accesar a una página del Ministerio de Educación y conozco a varios maestros que aplicaron y no pudieron completar ese ciclo. Esa decisión del Ministro de Educación es importantísima porque va a tener profesores, maestros aptos para impartir docencia. Que es lo que se quiere. Aquí se habla de la debilidad del maestro. Yo creo que no. Yo creo que los maestros son el reflejo de la sociedad. Aquí hay directores de emisoras analfabetos en este país. Oye lo que te estoy diciendo. Locutores que no saben ni hablar en este país. Periodistas que escriben con más falta ortográfica que el caramba y no me hagan decir otros profesionales abogados que escriben hombres y h. Aquí hay una gran deficiencia de la educación y no necesariamente es el Ministerio de Educación. Es la aplicación del estudiante. Y ya con 4% del PIB está bueno. Entonces yo creo que podemos lograr tener un tren profesoral de primera categoría en las diversas materias que necesita la educación dominicana. ¿Sabes lo que dijo la... Es Fulcar, amigo mío, el ministro. ¿Es amigo tuyo? Claro. No se lo han llevado de ahí porque es un hombre amigo personal del presidente Luis Abinader. Pero planes han habido para hacerlo saltar del cargo porque no eran... Él no es negocio. Él no es negocio. Y por eso está ahí. Si no hubiera sido un hombre de Luis, se lo vi a Lambío y a la vicepresidenta de la República. Hace rato que lo vi a Lambío ya, para que tú lo sepas. Pero, aquí no se le perdona a los hombres de los campos que progresen y que lleguen. Este hombre viene de la rancha y vete en los niveles educativos para que veas el alto índice de los bachilleres de la rancha del cercado. De primera categoría. De ahí es que viene un maestro consagrado. Así que yo saludo ese concurso de oposición para... Y su origen ideológico es la izquierda. Su origen ideológico. ¿De quién? Del ministro. Sí. Claro. Yo el salto que tú no diste, que te quedaste atrás. Sigue en el pasado todavía. En la utopía. En la utopía. Pudimos tener un diputado nacional sentado ahí. ¿Cómo hacen cuento con Dios? ¿Ustedes vieron la mesa presidencial de ayer donde se discutió el asunto de los precios? El presidente Abinader dirigió majestualmente esa reunión. Ahí planteó muchas cosas importantes. Escuchó a los sindicalistas. Ahí estaba Pepe Abreu. A los empresarios. A los empresarios y a otros sectores del país. Mira, tienen un plazo de 10 días para establecer cómo serán las medidas para detener las alzas en los artículos de primera necesidad. Yo no estoy muy muy esperanzador con ese asunto porque todo el mundo sabe que esto es una escala. El aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Nosotros tenemos... Mira, nosotros no sabemos Michael Miguel el país que tenemos. Este es un país con agua, con clima, con tierra y con hombres laboriosos. Pero tenemos una serie de trabas. La agricultura está secuestrada. Por eso ustedes vieron en estos días que botaron la cebolla, que botaron la leche. Ajíes. Nosotros tenemos y en esto tiene que participar el ministro de Agricultura. Este es un hombre clave porque el ministerio de Agricultura establece los precios fijos de sustentación de los cultivos que se siembran en la República Dominicana. ¿Cómo ves tú al ministro de Agricultura? Un hombre elitista. Sí. Cuidado, que vegano, ilustre. El 16 de agosto. Debe irse el 16. ¿Y con qué fuerza? ¿Cómo que con? No, que él es muy amigo del... Se necesita Luis Abinader, un agrónomo técnico, no un hombre de saco y corbata. Se necesita un técnico de verdad en el Ministerio de Agricultura. Un hombre de la manga remangada. Ahí tú no puedes discutir. La bota y el pantalón de khaki. Eso de tener ministro con corbatica. El ministro de Agricultura no debe tener corbata. Tiene que estar en el campo fangueando con los agricultores. Ese es un ministro dedicado a los ricos de este país. Ese es el ministro de Agricultura. No lo defienda. No, porque fíjate lo que había, lo que dijo el expresidente Hipólito en estos días que es cierto. Tú ves los precios de las guaguitas y ves los precios de las camioneticas, esas que están en la calle. Sí, sí. Y la diferencia es de la platanera. Hipólito, ¿por qué un ñoño? ¿Y por qué un ñoño? ¿Y por qué debió ser secretario de Agricultura? ¿Para que un ñoño ya fue presidente? Usted le debió ser secretario de Agricultura. Que usted sí sabe la cosa del campo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No, pero en el año de días. Él no puede bajar ese nivel. ¿En el año de días? ¿Cómo se le hizo el país? Él fue en el 78. En el 78 fue un Hipólito. Es exitoso. Pero si le quiere servir al país y tiene un aporte que darle para el país. Por lo menos una asesoría. Claro, claro. Porque lo que está diciendo es cierto. En la cadena de comercialización de los presidentes. medio gobierno. Más evidente que Hipólito no es nadie. Miren, miren, miren. Ah, entonces tú dices que él no está haciendo nada. Que él es parte del gobierno de Hipólito. Más que un ministro de Hipólito. Hipólito tiene medio gobierno. Miren, ustedes vieron el decreto disque para austeridad. Para controlar. El señor Villalobo, ese cobarde, tiene una noticia. Miren con él en los bolsillos. Una noticia de primera categoría. Pero es un comentarista de pacotilla que se guarda la noticia. Ay, no le digas así, hombre. Claro, mira. Que es un patrimonio nuestro. Mira, tú no sabes lo que él va a leer. Es un escándalo lo que él va a leer. Léela entera. No, pero te esperas que me abra aquí. Pero que higa, tú con el teléfono apagado. Mira, mañana voy a traer una tablet para acá. Ya, ya, ya. Léela entera. Se me acabó el paquetico, espérate. ¿El qué? El sábado. El miserable. No, viva, regálenle un teléfono con internet, pero dale a la cosa, ¿verdad? Se me acabó, en serio. Bueno, yo voy a adelantar algo en lo que él busca. ¿Qué hígado tiene ese comentario? Se le acabó el paquetico. La dirección de contrataciones públicas. ¿Tú la tienes ahí ya? Que no, él no tiene. Mira, está anunciando vehículos millonarios con relación, violando lo que dijo el presidente de la república con el decreto. El que tú dices que viene de la sociedad. ¿Quién es el jefe de contrataciones? Ah, al amigo mío. Sí, de participación ciudadana. Es que no pueden comprar los funcionarios del gobierno. Tienen que interpretar la política del presidente de la república de austeridad. El presidente en el decreto prohíbe donaciones, prohíbe el uso de vehículos oficiales los fines de semana, prohíbe los gastos, las remodelaciones de las instituciones, las edificaciones. la idea es economizar lo más que se puede los recursos del Estado. Y entonces, no encontró la información el hombre este, pero... Bueno, pero te la voy a buscar, te la voy a buscar. Yo la voy... ¿Cuándo? Miren, entonces, él la va a buscar mañana cuando el segmento vuelva, mañana, mañana, otra vez, él la va a buscar, sí. Oye lo que dice mi jefe, Domínguez Brito. Absorta al gobierno dejar su pasividad y cumplir con sus obligaciones. ¿Pero y quién es Domínguez Brito? Ay, coño. Eso es gana de hablar. Domínguez Brito, absorta al gobierno dejar su pasividad y cumplir con sus obligaciones. Eso es gana de hablar. Eso es un político que no tiene nada que hacer y se pone a opinar. Es un actor de la vida política dominicana importante. Un político sin sangre. ¿Quién? Sin encanto. Es ustedes que se emocionan con una serie de gente que ocupó cargos en este país. ¿Lui va a Papá Pedernales mañana? Luis, el presidente Abra Pedernales. Ahí me mandó Pedro Heredia la foto. El presidente va a Papá Pedernales y va en compañía de un grupo de inversionistas. Va a dar el primer picotazo. Yo, como sanjuanero, sigo entendiendo que el mayor desarrollo que tendrá la región sur, atención sanjuaneros, es la construcción de la carretera San Juan-Santiago de los Caballeros. El señor Villalobos conversó con un ingeniero chino que vino aquí al país. ¿Qué fue lo que hizo ese chino en China? El famoso puente este que tiene 37 kilómetros. Arriba del mar. Arriba del mar. Ese ingeniero, el presidente de la república lo debe recibir en Palacio para que le haga un proyecto de enlazar al sur con el norte a través de San Juan-Santiago. Porque este país, mira, a la hora que hagan esa carretera, la vida del sur será otra. Vendrá el verdadero desarrollo del sur. Hay una persona aquí. ¿Sí, dale? Sí. Este, sobre el... Sí, sí, claro. Claro. Tengo una buena para ti aquí. Ah, no, dale, dale. Espérate, antes de eso, Lorenzo. El Conex dice no es razonable la propuesta de aumento salarial de los trabajadores. ¿Quién? ¿Quién? El Conex. ¿Y qué tú te esperas de esos sanguinarios? Los empresarios, eso del Conex, los que quieren es eliminar la cesantía de los trabajadores. Y tú mencionas a ese hombre aquí. Ese hombre es enemigo de los trabajadores. Son enemigos de los trabajadores. Yo quisiera un día que los trabajadores se paren todo. A ver qué van a hacer los empresarios si van a poner a trabajar la empresa. Damas y caballeros, en este momento está aquí, en este estudio, DJ Fresa. ¿Quién es DJ Fresa? ¿Cómo que quién es DJ Fresa si lo tiene al lado? Dale audio. Estamos hablando a JT. No tiene audio el micrófono, no es él. Ya le van a abrir el micrófono, pues. Este fue el jovencito que desafió al presidente de la república. Ese que está ahí. No, no, pero ya se arregló con el presidente. Ya se arregló. Sí, pero no lo digas de esa manera que se ve un poquito como mal, porque no fue mi intención. Tú estabas atragueado. ¿Cómo fue lo, Jaina? Ven, dime. Tú estabas atragueado el de que dijiste. Yo fui DJ de discoteca. Bueno, ¿qué te digo? Mira, este... No fue mi intención llegar a un mal presentimiento, pero estaba un poquito... Estaba, estaba, estaba... Sabrosón, sabrosón. Yo ahí... No mucho, no mucho. Estaba tirando. Sí. Pero tú estabas emocionado y entre la adrenalina y el traguito y la cuestión... ¿Qué fue lo que tú... Espérate, espérate. ¿Qué fue lo que tú dijiste en la animación? Vamos, anímame como que tú estabas allí en el teteo. No, tú sabes que no es lo mismo. Pero, pero, ¿cómo que...? Hermano, yo fui DJ primero que tú. Mírame las canas. No, no, tú no fuiste DJ. Tú fuiste DJ. DJ. Las dos cosas, mano. DJ. Yo he metido mano. En este momento, ¿cómo fue la manera? ¿Mete pila? Tú fuiste DJ. Me dijiste que fuiste DJ. Sí, fui DJ. Dale, dale, dale. Dale tu experiencia. Dale, dale, viejo. ¿Cómo fue, cómo fue lo que provocó que se convirtió en minutos? Bueno, fíjate. Tú sabes que el momento, hay veces que tú no lo puedes controlar y lo que pasó en el momento... Pensionaste. Exactamente. Sí. Pero no fue mi intención hacer ese tipo de... De pronunciamiento. Exactamente. A una cosa, yo supe, lo dije aquí ayer, que tu papá es policía y que tu abuelo es pensionado. ¿Es así? Fue pensionado, ya falleció. Ok. Entonces tú vienes de familia. Ellos fue que te pidieron, te pidió tu papá que hiciera la rectificación y pidiera disculpas. ¿Fue tu papá? Fue mi padre y el comandante gruñón. Ah, pero ve acá. Fíjate, tú eres DJ. Ok. Sí, DJ. Yo quiero que hable un poquito también de la situación por la que están pasando ustedes y de lo que está sucediendo porque vamos a estar claros. Hoy hay teteo en este país. Ey, cuidado. ¿Dónde? No sé. Pero hoy hay teteo. Por te incentivar el teteo. No, yo no estoy incentivando. Por te incentivar eso. Es lo que está pasando. Dime tú si es verdad o es mentira. Bueno, fíjate. No, no, yo lo voy a decir. No te vayas a pasar. Ya te salvo. No tengas miedo. Pero aquí es muy difícil que eso se acabe porque nosotros tenemos necesidades. Tú sabes que hay veces que tú no quieres hacer algo pero tú dices hoy tengo que comer, hoy tengo que llevarle comida a mis hijos. Tú sabes que es muy difícil tú pedirle un favor a alguien que te lo puede hacer pero tal vez mañana no puede. No siempre, claro. Entonces tú tienes que salir a buscar la comida tienes que salir Pero fue una inexperiencia tuya. Ahora, ahora. Exactamente, exactamente. Fue una experiencia. Sí, pero eso sí. Oye, que al otro día me despertaron y yo no sabía de qué era. Tú estabas atragiado pero oye esto. Tú estabas caliente. Claro, claro. Sé sincero porque no te va a pasar nada. Pero estoy siendo sincero y tú no quieres. Deja la cosa que yo conozco todo esto. Mira. Ajá, divino. No me veas con truco porque yo sé todo eso. Oye lo que hay. Aquí la parte más importante que es la que te quiero preguntar ahora. Fuiste a la unidad de UCI como te pidió el presidente. Sí, claro. A ver, ¿qué tuviste? ¿Cuál fue tu experiencia? Que yo creo que eso es lo más importante. Bueno, fíjate que es lamentable. Realmente es lamentable lo que se está viviendo en los hospitales. Antes que nada, déjame decirte que felicito a cada doctor, a cada enfermero que están luchando con esta pandemia la cual ha sido muy afectado todo el país, el mundo entero. Y realmente fue muy penoso ver personas luchando por su vida, respirando a base a máquina. Y realmente el COVID es real. Realmente es real. Y hay que vacunarnos. Hay que salir y vacunarnos. Ir a cualquier centro. Está lúcido ahora, oíste. Está lúcido ahora. ¿Ya tú te vacunaste? Sí, claro. ¿La dos? No, una. No, me vacuné en la primera. ¿Te toca cuándo? El día dos. Día dos. Está bien, está claro. Para cerrar. No, porque tampoco podemos salir sobre la línea. Trata de que no te agarren otra vez. Que yo voy ahí a que llamen contra ti. Mira, esto sinvergüenza de Santiago. Dijo uno, vamos, el teteo sigue. Dime una cosa. ¿Tú has pensado volver al teteo? Es que yo, mira lo que pasa. Me voy a poner un poquito más cómodo. Mira lo que pasa. ¿Está ahí te enamorado? Yo tengo necesidades. Várteme una afuera esa de aquí. Yo tengo necesidades que tal vez yo te puedo pedir un préstamo y tú me lo prestas, pero hoy mañana. No, no, olvídate de eso. No creas. No, no. Sí, es que nosotros tenemos que llevar comida al hogar. O solamente, por ejemplo, el que está casado, el que tiene su pareja y trabaja formalmente, por así decirlo. Pero lo que te preguntó, Johnny, ¿volverías al teteo? Es que eso yo no te lo puedo explicar. Porque un día te puedo decir, no, yo no voy, pero mañana tengo la necesidad de necesitar un dinero, de comer, y digo, voy para la calle. Ese es tu trabajo. Obviamente. Sí o no, anoche hubo teteo. Tú no estabas, pero anoche hubo teteo. Por más que quieran, el teteo no se va a parar. yo te deseo suerte. Trata de que no te agarren otra vez. Otra vez. Sí, porque yo entiendo lo que dice. Ahora tiene el caliente freco. Mira, un caliente freco. No, no, no. Mira lo que dice. Él está haciendo su cero. Es que no solamente soy yo, el 99% de los DJs, discúlpame, discúlpame, por favor. El 99% de los DJs no están cobrando y simplemente están viviendo de remesas de los mismos familiares porque no tenemos una ayuda. Pero yo te hago una pregunta. Escúchame. En Santiago se hizo un teteo. ¿Cuántas personas había? Pero ¿cuántas personas había? Hay 360 presos. de esos 360, 10 eran los organizadores, el DJ, los mesoneros y el barba. El que tiene que estar preso. Los otros 350 son los que no tienen que ir. Espérate. Porque ese es el éxito. Espérense, mire, mire. El que tiene que estar preso es el de la caballa. Pero yo quiero decir lo siguiente. Una de las cosas, una de las cosas que yo he visto, que aquí le quieren prohibir el teteo a los pobres y los ricos en los risols. Exactamente. ¿Dónde están? Y los ricos. Yo tengo informe y tú también lo tienes, lo que vas a que tú eres un cobarde que no lo quieres, igual que el otro. Fiesta en su finca con artistas. Ah, ahí no hay teteo. Porque son los ricos. los militares van y los cuidan a eso. Y le quieren... Yo no estoy de acuerdo con que violemos el toque de queda, pero la ley tiene que ser igual para todos. Y por eso es que yo, la cuestión del toque de queda, planteo que este gobierno no ha pegado todavía el verdadero toque de queda. Gracias, Fresa. Gracias. Gracias a ustedes. Johnny Vásquez concluye su trabajo aquí en Destremo Estremo y este es su patrocinador. Gracias a las amigas de Orte y Planta, el centro odontológico del Dr. Cabral. Aquí, ven a colocarte tus implantes dentales sin cirugía, sin dolor. En la avenida Enriquillo en la zona metropolitana el 809-287-7142. En la avenida San Isidro y en Santo Domingo Este también está Ortoimplante con el 809-788-1264. Y también, atención, atención, porque también estamos en Santiago, en los jardines metropolitanos. Ortoimplante del Dr. Cabral.